El día de la tierra maestra, días difíciles pero aleccionadores. En estas montañas maduró un hombre de 30 años que perfeccionó su táctica militar y estrategia política. La guerra de guerrilla era solo el detonante. La sierra maestra le cambió la vida al coronel Vázquez. Lo asegura mientras rememora los combates en Pino del Agua. Pero sin dudas la mayor lección fueron sus días como chofer de Fidel en la caravana de la victoria. Aquella tarea designada por Raúl le hizo partícipe de momentos trascendentales. El día de la guerra de guerrilla era solo el detonante de momentos trascendentales. Cerca de Santiago, las tropas de Camilo que estaban en el llano, las tropas de Ramiro que estaban hacia el este. Y fuimos reuniendo todas las tropas. Por eso logramos tener 300 hombres. Las únicas tropas que no concentramos, porque estaban muy distantes, eran las tropas de Raúl en el segundo frente. Y después de esa ofensiva, ya en la segunda mitad del año 58, nosotros enviamos columnas hacia Santiago de Cuba, hacia el norte de la provincia de Oriente, hacia Camagüey. Y las dos columnas, una mandada por el Che y otra mandada por Camilo, que fueron para el centro de la ciudad. Yo creo que la sierra, la fidel, se les contó. La sierra en aquel momento, él metió en ella, cuando piensa en Cuba, y ya piensa en Cuba, y se les contó a la gente. Fidel en aquel momento, la sierra tenía como un barro alto muy grande. Y ahí salieron todos los pepes, y ahí salieron toda la columna. Y Fidel realmente, para nosotros es excepcional. Gracias Santiago. La campaña occidente con Camilo y el Che al frente, el llamado a la huelga general, fueron algunas de las decisiones que demostraron la capacidad estratégica de Fidel. Síntesis de todo ello fue la Operación Santiago. Pero esos son otros caminos que revelaremos desde la ciudad héroe, y el centro de la ciudad de Cuba. ¡Gracias!